También el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, habló respecto a este tema de los agentes involucrados en una serie de delitos y habló de los que son parte de la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía. Y es que están involucrados, como les decía hace un instante, en diversos delitos. De eso nos habla en las siguientes declaraciones. En el caso del Departamento del Progreso y de Zacapa, han proliferado algunas bandas de secuestro y esta es una de esas bandas emergentes, se tuvo la alerta inmediata, intervenimos rápidamente con la fuerza de tarea haciendo toda la evaluación y afortunadamente tuvimos el éxito de poder liberarlos antes de que fueran trasladados a otro lugar en donde ellos regularmente han hecho el movimiento para el aseguramiento de las víctimas mientras hacen todo el tema de la negociación, ¿verdad? Entonces, se pudo actuar muy rápidamente, la familia actuó muy rápido denunciando y sobre la base de eso nos permitió poder solucionar ese tema de una forma rápida. Y siempre en noticias judiciales, el Ministerio Público solicitó ante un juzgado enviar a juicio a otros 20 agentes de la Policía Nacional Civil y a 6 civiles por 4 delitos al menos, robo, secuestro, asociación ilícita y conspiración. A estos hombres se les capturó en septiembre del año pasado y se les vincula con la llamada banda de los motoristas que operaba cometiendo una serie de fechorías en varias zonas de la capital del país.